La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Mariana Sorrella de Borges, acompañada de autoridades educativas, colocó la primera piedra con la cual se dará inicio a la construcción del edificio número 1 de la unidad de docencia de la Universidad Tecnológica UT, Plantel Chetumal. Por supuesto la colocación de esta primera piedra, para que todos los presentes nos ayuden a contar. A la una, a la dos, a las tres. Un fuerte aplauso, muchas felicidades. Con la colocación de la primera piedra y una inversión de 25 millones, se da inicio a una de las siete etapas del proyecto maestro de la Universidad Tecnológica, la cual contará con 150 mil metros cuadrados. Que inicialmente tiene una inversión de 25 millones de pesos, con lo cual muy pronto los estudiantes aquí presentes y maestros estrenarán su nuevo edificio como primera generación de una universidad de la que son y serán orgullosamente fundadores. La construcción del edificio de la Universidad Tecnológica fortalecerá el sistema de educación superior en el Estado, dando una mayor diversificación y calidad, así como una pertinencia social y económica de la región sur de la entidad. Para Notivision, José Palma.